Estas a punto. Estas a punto de presenciar un espectáculo impresionante. En realidad ya no te vamos a aburrir más con lo mismo que hacen todos. ¿Qué hacen todos? Vamos a comenzar y espero que ya estén grabando los canales sonideros del YouTube. ¿Ya estás grabando? Creo que es muy obvio que sí. Hoy te queremos dar la bienvenida de una manera completamente diferente. Completamente diferente. Sí me escucharon bien, ¿verdad? Hoy no queremos ver gente aburrida, ni mucho menos que estén en Facebook, revisando el perfil de su ex tóxica. No, 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 ni merda. Hoy queremos que te diviertas, bailes, disfrutes, goces, grites, saltes, tecites. Ah, ah, perdón. Queremos que simplemente pases una noche sensacional. ¡Ay, papá, tus hijos vuelan! Porque como siempre, porque como siempre, Don Peter ya está más que listo para proyectarte la música que a ti te gusta. Me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco. ¡Súbele! Un pinche cumbión bien loco. ¡Vámonos! Porque tenemos la experiencia. Sabemos lo que te gusta. Lo que tú quieres escuchar y bailar. Sabemos lo que te mueve. Somos lo que te mueve. Super Dengue. Sin duda, todo esto que hemos logrado, el permanecer vigentes durante ya más de 40 años, ha sido gracias a ti, porque tú nos has colocado entre los mejores del mundo sonidero. Del mundo sonidero. Estamos a un minuto de comenzar. A menos, mejor como a cinco minutos. Dengueros, están listos para comenzar. ¡Sí, capitán, estamos listos! Bueno, Super Dengue es Super Dengue. Por el placer de ser Super Dengue. Adelante, Don Peter. El público es todo suyo.